El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Dios de Israel Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja Ya no se esconderá el que te instruye, tus ojos lo verán Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá Este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres Y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas Los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua El día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres El día que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes La luz de la luna será como la luz del sol Será siete veces mayor, como si fueran siete días en uno Dichosos los que esperan en el Señor Alabad al Señor, que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel Dichosos los que esperan en el Señor Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre Dichosos los que esperan en el Señor Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados Dichosos los que esperan en el Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino Y sanando toda enfermedad y dolencia Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella Porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor Entonces dice a sus discípulos La miez es abundante Pero los obreros pocos Rogad pues al dueño de la miez que envíe más obreros a su miez Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos Y para curar toda enfermedad y dolencia A estos doce, envió Jesús después de darles estas instrucciones Dirigíos a las ovejas perdidas de Israel De camino predicad diciendo El reino de los cielos está cerca Curad enfermos Resucitad muertos Purificad a leprosos Expulsad demonios Gratis lo recibisteis Dadlo gratis